A vaya sitio me traes, macho. Ya ves, mira lo que tenemos aquí. Que tenéis que ver pedazo de terraza. Estamos aquí en... este es el One, ¿no? Sí. El One, vale. Pues en la terraza de arriba, luego os enseñaré los planos, las vistas son tremendas. Estamos con Andoni Valencia, director de competiciones del Ibiza Half Triathlon. Lo he dicho de corrido. Sí, la Asociación Deportiva Ibiza Half Triathlon. Es el organizador de esta y de la Ibiza Media Marathon. Correcto. Vale. Me he juntado contigo porque como yo voy a venir a grabar el Ibiza Half Triathlon y gente del Training Camp van a venir a competir y hay bastante gente de la que nos ve que van a competir también. He dicho, coño, ya que tengo a Andoni, que por cierto tú estuviste en el Training Camp, con lo cual hay ese rollito. Pasándolo muy bien. Quiero que cuentes con pelos y señales cómo es la prueba. Entonces, desde aquí vamos a ver lo que sería la zona de salida. Luego nos vamos a ir a ver segmento de bici y nos vamos a ir a ver la carrera. ¿Vale? Ok. Hala, haz la presentación de... Soy Andoni Valencia y esto es Planeta Triathlon. Que seguro que te mueres de por ganas de hacerlo. Soy Andoni Valencia y esto es Planeta Triathlon. Cabecera y empezamos. No se lo sabe, ¿eh? Empecemos. La natación. Tenemos ahí abajo el agua. Explica un poco, porque además la vista que tenemos allí de fondo de aquello tiene bastante razón de ser. Esto es como... Donde estamos ahora es como si fuese un palco VIP de lo que es la salida del Ibiza Jaltriado. Bueno, aquí está ubicado lo que es el boxes, lo que es la línea de meta, donde estará la secretaría y el recorrido de natación. El recorrido de natación tiene la particularidad de que tenemos una boya natural, que es la isla de las ratas, que está, pues, a un kilómetro. Lo que quiere decir que ir y volver dos kilómetros, que es la distancia que haremos en el Ibiza Jaltriado. ¿Alguna cosa que tengan que tener en cuenta? ¿Trucos? ¿Tema corrientes? ¿Cómo van para allá? Bueno, realmente, por explicaros algún truquito para poder hacer bien la travesía, en este caso, de la zona de natación del Ibiza Jaltriado, tendríamos que salir hacia la parte izquierda. Tenemos la isla de las ratas, que desde la línea de salida tiene una forma como de una tortuga y tenemos la parte izquierda, que es como si fuese la cabeza. Tenemos que apuntar bien recto hacia ahí, porque cerca de ello estará la primera boya, para luego empezar a girar por detrás. La organización coloca tres bollas en la parte trasera para no arrimarnos a la zona de rocas. Iremos dejando todas las bollas a mano derecha para dar la vuelta y empezar otra vez a regresar hacia la playa de Figueretas, que es desde donde hemos salido. Deciros que una vez que hemos terminado de dar la vuelta a la isla de las ratas, tenemos una zona de Posidonia, bueno, todo el fondo es Posidonia, hay bancos de arena, pero concretamente ahí la Posidonia está muy alta y es una zona en la que seguramente alguno de los nadadores, si tiene el brazo largo, pues casi va a poder acariciar lo que es la Posidonia, que reconozcamos que aquí en Ibiza está protegida y realmente pertenece a lo que es el patrimonio de la humanidad que la UNESCO en su día dio a Ibiza. Profundidad entonces poquita, van a ver bien. En cuanto salgamos ya a nadar, en la máxima profundidad que vamos a encontrar están entre los 7-8 metros y lo normal es que tengamos unas aguas claras y vayamos viendo todo el rato el fondo. ¿Qué referencia tienen que tomar de todos los edificios que hay por aquí para aprovechando las corrientes llegar lo más rápido posible? Bueno, una vez que giramos allí, tiene una particularidad, de que cuando salimos nos parece que vamos realmente rectos hacia la isla, pero a la hora de girar por detrás de la isla y aparecemos para volver, tenemos que marcar muy bien el edificio que sería el Hotel Ibiza Playa y lo que es el One, ¿vale? Y sobre todo siempre tirando hacia derecha porque parece ser que por el relieve del fondo y por la situación en la que se encuentra la isla nos tiende a llevar mucho hacia la izquierda, nuestra trayectoria parece que debe ser hacia la izquierda. O sea, la tendencia natural es que... Sin embargo hay que ir hacia la derecha. La tendencia natural es que les lleva para allá. Sí, sí. O sea, el según vas nadando. Sí, es por la sensación a la hora de la salida y a la hora de regresar, es una particularidad. De todas maneras está muy bien el hecho de que sobre todo así lo hacen muchos trialetas que como vienen días antes a la competición, pues hacen el recorrido en plan reconocimiento y es muy positivo que se pueda hacer previamente. Tenía que haber traído yo el bañador, ahora que me estoy pensando. Es curioso porque he venido cuatro veces a Ibiza y todavía no me he metido al agua. Bueno, pues de aquí casi saltas y haces balcone. Sí, pero vamos a ver el ciclismo. ¿Cogemos el coche? Bueno, venga. Pues ahora vamos a poner unos planacos de la edición de 2019 con el dron, que son súper guapos, y ya lo siguiente que nos veréis, pues donde me lleves, al segmento de la bici. Está preocupado el hombre por cómo está saliendo la grabación, ¿eh? Vale, llegamos... ¿Dónde estamos, perdona? Estamos en San Mateo. En San Mateo. Hasta aquí vienen con la bici. Exactamente. Cuéntanos un poco. Hemos salido de allí, nos hemos venido nosotros en el coche. ¿Qué hacen los ciclistas desde que salen de Ibiza hasta que llegan aquí? Bueno, es un recorrido ciclista que es a dos vueltas de 43 kilómetros, en los cuales realmente empiezan a nivel del mar, ya que han nadado en la playa de Figuretas, y empiezan a discurrir por lo que está el centro de la isla de Ibiza, con esos parajes de pinos, esas carreteritas sin tráfico, y empiezan a subir. Realmente es como un falso llano hasta llegar a donde nos encontramos en San Mateo, que está a unos 190 metros sobre el nivel del mar, y es un recorrido, pues bueno, que lo hacen, son más o menos aquí, pues el kilómetro 17, 17 y medio. Llegan aquí, hemos visto, dan un giro. Bueno, fijaos por favor en quien tenemos de modelo para el giro, poca broma. Llegan, dan el giro. Y van hacia la zona de Santa Inés, es otra parte de las que tenemos muy bonitas de la isla, es una zona de almendros, que en enero, a finales de enero, está todo lo que es el pla de Santa Inés, totalmente blanco por esas flores que tiene el almendro. Allí volvemos a hacer otro giro de 180 grados, y ya iniciamos ese regreso hacia lo que es la ciudad de Ibiza. O sea, que es una especie de Y el recorrido. Exactamente. Vale. ¿Dónde hay avituallamientos para que se ubique la gente? Bueno, tenemos un, en cada vuelta, bueno, en este caso tenemos avituallamiento en el kilómetro 22, que es el giro en Santa Inés, ese giro de 180 grados, y cuando llegamos otra vez a Ibiza, en la rotonda donde está GESA, volvemos a girar, ahí tenemos otro avituallamiento, y luego volvemos a repetir el avituallamiento que teníamos en el 22. O sea, que hay tres avituallamientos, que sería uno cada 30 más o menos, un poco menos. No, cada 22, cada 23 kilómetros. Vale. ¿Hay algún punto en el que tengan que tener especial cuidado? Bueno, es un recorrido en el cual estamos hablando que vamos como a un falso llano hacia arriba, con algunos toboganes, y luego vamos a descender. Realmente peligroso, peligroso, es en el momento que hacemos el giro de 180 grados en Santa Inés, tenemos un par de chicanes, que son exactamente iguales, en pleno descenso, hay que tener en cuenta que es un circuito de ida y vuelta, lo cual quiere decir que tenemos que respetar el otro carril por el que vienen el resto de los trialetas, y poquita cosa que contar. No hay rampones, que es, salvo precisamente en el giro, cuando se llega a Santa Inés, hacia arriba, pero no hay nada más que digas. Sí, igual hay un tramo pasado el hipódromo, en el cual tenemos un par de repechitos, pero Ibiza es una zona de ciclismo que podemos denominar rompepiernas. Aquí en Ibiza, el puerto más largo que tenemos hace cuatro kilómetros y medio, tenemos otros tres, cuatro puertecitos de tres kilómetros, pero la isla es una isla de colinas y casi todo es rompepiernas. Yo ahí sí que hay un punto que le diría a la gente, que es todos los badenes que hay a la salida de Ibiza, que ahí sí que tienen que tener un pelín de cuidado, lo único, pero yo creo que lo demás, para ir a plato perfectamente, o sea, no hace falta meter plato pequeño en ningún momento. Lo de los resaltos ya es una cosa que estamos acostumbrados, en todos los sitios se están poniendo para que los vehículos aminoren la velocidad y es algo que ya tenemos que tener en cuenta cuando hacemos trialón y sobre todo cuando hacemos medio olar a distancia en el cual vamos apoyados en los acoples y es muy peligroso, hay que intentar volverse al manillar, pasar el badén y volver a ponerse en esa posición aerodinámica. Hemos dicho, esa plato, no hace falta meter plato pequeño en ningún momento, tiene que ir a toda leche aquí. Yo me acuerdo de cuando lo vi en 2019, Gustavo Rodríguez y Emilio Aguayo cuando lanzaron ataque, iban a toda leche. Sí, yo lo que os puedo decir es que la media que han podido conseguir tanto Emilio Aguayo como Ander Okamica, como Gustavo Rodríguez, son medias de 41 kilómetros por hora y eso ya son palabras mayores en cuanto a un recorrido, sobre todo después de la bici, pensando que todavía tenemos que correr. Me imagino que en cuanto a gestión de fuerzas, que vengan hasta esta zona diciendo, vale, voy comedido y que luego se suelten ya en la bajada, o en la bajada o en el falso llano hacia abajo. O sea, que no se ceben subiendo hasta aquí, que luego quedan... No, no, el gran problema es que no solo subes estos 20 kilómetros y más o menos vas descendiendo otros 20 kilómetros, sino que son dos vueltas. Entonces, la verdad, por decir algo, es un sonro traumático cuando empiezas la segunda vuelta y te vienen esos falsos llanos, ese rodar, has bajado a 50, 55, 45 por hora y de golpe empiezas a subir y empiezas a ver el 28, el 29 de velocidad, el 27, el 26 y se hace duro. Vale, nos vamos a ir de nuevo para Ibiza y nos vemos el segmento de carrera a pie que quiero que me lleves. Es gracioso, es gracioso, porque cuando estuve en 2019 me quedé en la zona de Figueretas y no pasé a verlo. ¡Hala, qué bonito está esta zona! O sea, que me llevas allí, lo vemos desde arriba o desde abajo del puerto Pijo y me cuentas allí y luego ya nos vamos a meta. Perfecto, nos acercamos para allí, a ver. Pues venga, vamos. A ver, cuéntame, esta parte, estamos en la carrera a pie ya, esto es lo más duro que se van a encontrar. Exactamente, es lo que tenemos, está claro que si vienes a Ibiza, Ibiza patrimonio de la humanidad, una de las cosas que tenemos como prioridad es que los trialetas conozcan lo que es la zona murallada y el portal este es espectacular. Cuéntame un poco, tres vueltas, siete kilómetros, ¿qué se van a encontrar? Bueno, es un recorrido lo que podíamos decir mixto, tenemos una parte muy rápida que en el momento que salimos ya cogemos la avenida de España, lo que es Vara de Rey y nos vamos a incorporar al puerto en el cual vamos a dar toda la vuelta al puerto, lo que son la parte del puerto, de los puertos deportivos de Ibiza, la zona de la marina. Toda la zona de los apartamentos de millón y pico, dos millones. Sí, lo que llamamos la milla de oro, ¿no?, aquí en Ibiza. Y posteriormente vamos a entrar en lo que es la zona de la marina, la zona antigua de pescadores, en el cual luego pues vamos a entender lo que tenemos aquí, el portal. Una rampa auténtica en la que luego, por toda la parte del recinto amurallado, vamos a descender a lo que es el Parque Reina Sofía, por ahí vamos a atravesar un túnel y con ese túnel ya vamos a dar a una parte que es la parte del mar para llegar al Paseo Figueretas donde está la meta. Estrategia que deberían de seguir en los 21 kilómetros, ¿tú cómo lo harías para enfrentarse a esto? Y yo me acuerdo que la gente, cuando yo estaba grabando en 2019, en una bajadita que hay para enganchar ya con Figueretas, era la gente de joder mis piernas, joder mis piernas, ¿qué tienen que hacer para no destrozarse? A ver, lo que tenemos que entender es que lo que se sube se baja, lo que se baja se sube. Entonces, bueno, ya somos sabedores que después de una paliza de en dos kilómetros nadando, 85 kilómetros de bici y con la media maratón, pues hay un respeto. Sobre todo lo que se trata es de conservar en las subidas y apretar en el llano y en las bajadas. ¿Qué les dirías a los que ya han venido y a los que se están pensando venir? Teniendo en cuenta todo esto. Bueno, es un triatlón que realmente el triatlón este no es duro, no es un triatlón duro. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en la parte de patrimonio y la humanidad, lo que son la parte de las subidas que tenemos en Dalvila, pues hay que ser conservador y luego apretar en el llano y en la zona del puerto. Estoy pensando yo, tipo de calzado de asfalto puro y duro, lo más rápido posible. Exactamente. Asfalto. ¿Cuánto hizo Kamika aquí? ¿Tú te acuerdas en 2019? Pues lo tendría que mirar, pero estoy seguro que igual hizo una hora diez o una hora once. Pues imaginaos. Estoy yo pensando, nos vamos a ir a Meta, Meta ya la habéis visto porque es la zona de Figretas donde tenemos los boxes, pero bueno, vamos para allá, decimos exactamente de dónde va a estar puesta la Meta y despides el vídeo tú. Venga, vamos. ¡Gracias! 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 Y estamos en Meta. A ver, cuéntanos, estamos exactamente en el punto en el que entran a celebrarlo, bueno, este año, quien sea, la última vez, Andero Kamika y Elena Alberti. Exactamente, pues justamente los atletas, triatletas vendrán de allí, pasarán por aquí, harán un giro de 180 y entrarán a la Meta ubicada exactamente aquí delante de lo que son el grupo Berse de Hoteles. Y aquí están las gradas también, ¿no? A los dos lados. Las gradas ubicadas aquí y a ser fin y ser. Con estas vistas además, mirad, o sea, tenemos aquí, si os hagáis la idea, cuando esta mañana hemos grabado la presentación, estábamos ahí arriba, ahí se ponen los boxes y ahí salen del agua. O sea, una de las grandes ventajas de este triatlón, yo creo que es, está todo junto, o sea, todo lo que son las cenas operativas, lo tienes, o sea, en 300 metros. Pero es que incluso el alojamiento de los triatletas es aquí, si uno está allí, salta por el balcón y cae en el boxes, y si está aquí, salta de la habitación y cae en línea meta. Ya sabéis, aquí, patrocinando el balcón. Cualquier duda que tengáis sobre el Ibiza Half Triathlon, fecha 25, 24 o 25, 24 de octubre, 24 de octubre, o nos preguntáis a nosotros o le preguntáis al bueno de Andoni Valencia, en los comentarios, o él, o nosotros, seguro que respondemos, porque como tú eres usuario del canal, lo tengo fácil, que suscribíos si no estáis suscritos, botoncito de marras, si no habéis dado a, no, campanita de marras, la campanita es la de marras, botoncito de me gusta, alguna cosa que se tenga que acordar más del vídeo. Nada, decirles que vamos a ver si podemos contratar un día como el de hoy. En la bici estaba yo del menos mal que vamos en el coche, porque si tengo que hacer esto en la bici, me descojono. Que sed buenos, entrenad, y nos vemos en el Ibiza Half Triathlon. Bye.